A ver, y lo vamos a tirar La super ball Tengo que ir a comprar balls Porque estoy peligrosamente corto de balls Y no me hace ni puta gracia 1, 2, 3, capturada, puta madre Vale, pues capturamos a Dalvinger Guau, me tenía que comer algún combate Vale, venga, más legendarios Lillipoop, esto era la La prebo de El que evoluciona en uno que se llama Terrier o algo así El comando salvalux El comando salvalux, total Se me ha olvidado cambiar el surgon que estaba primero Este evoluciona en la montura esta que tengo yo No me acuerdo como se llama Vale, vamos a cambiar directamente O claro, puedo matarlo de one shot con su Antes de Es una primera evolución Digo yo que con carrera arrolladora Me lo cargo de primeras Eso es Slugma Vale, ya tengo cambio gratis Slugma en su primera O sea Slugma es fuego Y cuando evoluciona es fuego roca Más cargo Fuego O sea, descartamos a Fackless Salva Stoutland Eso, Stoutland Vale, fuego, fuego, resistente al fuego El Garrek El Garrek es bastante resistente al fuego Vale, va a tener Rayo Aurora Como todos los Pokémon que me encuentro Vale, al pozo Easy peasy Vale, vamos a continuar Porque no sé que cojones estoy haciendo Todos los objetos Debería estar pillándolos Luego cuando Ay, hostia No sé ni como lo he esquivado ese Debería estar pillándolos Que se me está olvidando En el último capítulo Pero no lo hice Cuando Cuando vaya a entrenar Más pepe Cuando vaya a entrenar Y no ahora Gracias Uf De hecho Lo que voy a hacer No solo es cambiar al Decidueye Sino ir a curar Porque aquí empieza la prueba Y tengo los Pokémon bastante debilitados Aparte No sé con cuál Voy a abrir la prueba Vale Si voy directo aquí No me como ningún combate Vale Me ha servido simplemente Para coger algunos Algunos Pokémon Algunos Pokémon Algunos objetos Y luego ya revisaré Todos los diálogos Toda la ruta y demás Vale Tenemos que configurar Un equipo de prueba Porque la prueba empieza ya Justo detrás de esa puerta ¿Debo un equipo bueno para prueba? ¿Abriendo con Golbat? Seguramente no Abrir con Skarmory Por la hipnosis Podría estar bien Pero no me da muchas garantías Podría abrir con Lick and Rock Que tiene un montón de ataque Y un montón de velocidad Y me aseguro Una buena primera hostia Lo único que no tiene Demasiada Demasiada variedad de ataques O sea que igual Me habría forzado a cambiar Podría meter a A Jae Por el Hazel Photón Y con la cola dragón Y el ataque Que son muy buenos ataques también Si veo el tipo favorable Mucho mejor que el Golbat Ahora bien Eso me deja mucha debilidad A Planta O sea Mucha debilidad A ver Tengo debilidad a tierra aquí Pero lo suplo con un montón De voladores Bueno yo creo que así está bien ¿No? Es el mejor equipo Que puedo meter ahora mismo Sin tener en cuenta O sea Teniendo en cuenta Que no puedo meter Al Jonakles Ni en el Wardle Prácticamente Campo psíquico Aumenta el poder De los ataques De tipo psíquico Y previene ataques prioritarios Eso si veo Pero abrir con Con ese ataque Me Si veo que Que no tiene nada Con lo que pueda pegarme Podría hacer campo psíquico Que creo que dura 5 turnos Además Y luego empezar a Wansetear A todos los Pokémon Del rival Con psíquicos Potenciados Eso podría estar muy bien Voy a abrir con el de sudey Es bastante Bastante bueno Tiene muy buenos ataques Tiene muy buenos stats Vale Voy a abrir así Voy a Guardar Vamos a hacer Rotombola No tiene Buah Estoy nervisito ahora He empezado tranquilo Y ahora estoy nervisito Con la prueba Porque cada vez Se va poniendo más Más dura la cosa Y me gustaría Mantener las 7 vidas Hasta el alto mando Cosa que va a ser Joderamente imposible Pero bueno Vale Esta es la capellana Y ahora tengo que recordar Como era la prueba Que no lo recuerdo Así que voy a leer un poco Algo de cocinar What No recuerdo Había que reunir ingredientes Lo acabo de recordar Por leer eso Y no recuerdo Específicamente Donde estaban los ingredientes Si te lo sabes Acabas antes Bata de mango Miel Y raíz grande Acompañando al dominante Que va a ser una mega Más Yo creo que va a salir Llevo un tiempo Diciéndolo del mega Rayquaza El Rayquaza primigenio Va a salir el Rayquaza primigenio Acompañado de un Mega Mewtwo X Vale A ver si Vale Cuando En las Fomantis Aquí Va O sea que tengo que mirar Las cosas que brillan Es que no recuerdo Esta prueba Porque Mi otro lock No llegó hasta aquí No No quiero No Mi otro lock No llegó hasta aquí Y solo lo hice una vez Hace más de un año Cuando me pasé el juego Así que no recuerdo Exactamente Recoger Vaya Ango Y esto Da lugar a un combate A ver A ver Vas fuerte Vic Hostia Y como acierto Me voy a quedar En su puta madre Vale Vamos a ver Que combate Tenemos uno De los tres objetos Vamos a ver Tres objetos Tres What No ha salido el combate Vale No puedo capturar Ningún Pokémon Hasta que no acabe la prueba Así que voy a evitar La hierba alta No vaya a ser Que me Que me den un sustito Con algún legendario Desde que no estoy haciendo Todos los combates Contra entrenador Imaginaos La de legendarios Que me estoy saltando O sea Imaginaos Porque todos los putos Entrenadores enemigos Tienen legendarios O sea Estoy haciendo mis capítulos Más fáciles Por ir Medio pasar de nivel Y no hacer todos los combates Pero bueno Seguro que Para los que estáis viendo Esto en Youtube Dentro de un tiempo Pasará un tiempo Hasta que resuba esto Habréis visto En el resumen Eso es O sea De niveles que estoy ahorrando Lo que decía Los que estáis viendo Esto resubido en Youtube Habréis visto En el resumen Del principio de cada capítulo Todos los legendarios Que al final Hice después ¿Qué he hecho? Vayaango Y he dejado la otra ¿Por qué? No recuerdo bien esta prueba Sé que tengo que coger Estos objetos Pero no sé Vale Pero ya La vayaango Ya la tengo No recuerdo bien la prueba Así que voy a redescubrirla Un poco Creo que había que devolverle Los ítems A la tía esta Que cojamos uno ¿Estás segura De que es este El que quieres? Te lo digo Porque si algún Pokémon Le hubiera echado Ah Vale Ya recuerdo O sea Yo puedo coger Vayaango De cualquiera De estos árboles Si algún Pokémon Le ha echado el ojo Que eso me lo enseñan Al principio Pero no estaba atento Habría combate Y si lo hago bien No hay combate Pero como no estaba atento A ver Que Pokémon Ha estado mirando De los formantes Pues seguramente Me vaya a comer un combate Así que le voy a dar esta Y espero haberlo hecho bien Porque no me estaba dando cuenta Andando por el siguiente ingrediente No hay combate Ah no Espera Creo que esto O esto determina El combate Que me va a salir Más adelante O No tengo ni puta idea Tío Como estoy pasando Rápidamente Sin leer la prueba Pues no sé No la estoy haciendo bien Pero bueno Puedes encontrar Mía de tres flores De esta jungla Pero tengo que cuidar Porque también me atraen A muchos Pokémon Cuando tengas lo que he pedido Avísame Pues voy a coger la primera Y este es el Kiawe El de la tercera prueba ¿Qué hace aquí? No lo recuerdo Dicen que donde hay flores Hay Pokémon Así que no te petan mucho A combatir Que te follen Hueso Wursok Que le entregaré también Fue algo que encontramos Creo que este Y la Lulu Estaban liados Por eso estaba por aquí Vale Simplemente tenemos que coger La miel de por aquí Y Pues no sé Cómo se hace la prueba Pero yo voy a darle Los objetos Y ya lo peamos Contra el dominante Y está Y en estas piedras verdes Servían para evolucionar A Eevee A Leafeon Y no sé aquí otro Pokémon Porque tuve todas las evoluciones En mi partida normal Creo que había un objeto A la izquierda Pero ya lo cogeré luego He visto un Rayquaza Haciéndole ojitos A esa miel No me jodó What the fuck No Un Buah No, no, no Buah Es que soy Soy mega gafe, tío Soy gafe primigenio Yo Ahora tengo O sea, has dicho eso Y tengo como También soy bastante evidente Y tengo como Un palpito De que me va a salir El puto Rayquaza No sé cómo se hace La puta mierda Esta prueba O sea, yo le voy a dar Los ingredientes Y luego que sea Lo que quiera Que le follen Supongo que Igual lo estoy haciendo Vale, se da ahí un confi Igual lo estoy haciendo bien Porque todavía no he triggerado Ningún combate Raíces grandes En la base de los albos Con aspecto de subogudo Supongo que si Pero ten cuidado Que algunos de esos albos Se parecen tanto en subogudo Porque de hecho lo son Claro Y si Toco un subogudo Eh Un subogudo Ah Se triggera combate O sea, que lo estoy haciendo bien Porque no estoy triggerando combates Quizá A ver Eso Tiene pinta de ser un subogudo Vamos a ver si cambian en algo Son iguales estos dos Dios, se me está jodiendo Oh, se me está despegando El Dentro de poco no voy a poder utilizar Ni el puto mando Se me está jodiendo el El La goma del joystick Vale, no tengo el Fuerza La MT O lo que sea Me parece que son todos iguales No, este no Las raíces Todos tienen pies O sea, que son subogudos Y este tiene raíces O sea, que este es un árbol Y de hecho las Las hojas son diferentes O sea, que igual tenía que haber prestado atención Antes a A la forma de los arbustos Para saber si había Pokémon dentro Y a la forma de los árboles Para ver si había Pokémon dentro Y soy gilipollas Y como estoy rajando todo el rato Y no he puesto atención al juego Ni siquiera a Leo Lo habré hecho mal O sea, que ahora Sí que tengo la respuesta correcta Y esta es una herida De la segunda prueba Pero ven, David Que estás haciendo la prueba de Lulu ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!